Bueno, novedades de ayer y novedades de hoy también, porque bueno, comenzamos por un accidente de tránsito ocurrido pasadas las 11 de la mañana en Capdevil al 300, en este caso colisionan una motocicleta marca Keller que era conducida por una joven de 24 años y un automóvil, un Volkswagen Voyage, en el que se desplazaba un hombre de 43, los dos con domicilio aquí en la ciudad de Cañada de Gómez, pero en principio serían lesiones de carácter leves para la conductora de la motocicleta que fue asistida y trasladada al hospital local. Otro hecho en este caso de hoy a la mañana, pasadas las 7.30 se toma intervención en un hecho de robo en una vivienda de la zona norte de la ciudad, José Hernández, al 2500 allí el propietario de la casa a un hombre de 31 años regresa luego de su jornada laboral nocturna, cuando llega a su vivienda ingresa por el frente de la misma, lo primero que nota es la faltante de su televisor, un ley de 42 pulgadas que estaba en el comedor, luego al ir al dormitorio en el cual había también desorden constata la faltante de otro televisor de 36 pulgadas, luego puede establecer que los delincuentes habrían ingresado por una ventana lateral, habrían forzado la reja que protegía esta ventana y por allí ingresaron y ganaron el interior de la vivienda. En principio lo que habrían sustraído serían estos dos televisores, así que está trabajando por estas horas personal policial allí en el lugar para tratar de recabar alguna huella o rastro que sirva para orientar la investigación. Y otra novedad, en este caso que, bueno, más allá de lo que son los hechos delictivos, se ha producido un traslado masivo de detenidos de los internos que estaban alojados aquí en la alcaída de la unidad regional 10, esto también sucedió en la unidad regional 3, en Las Rosas, una comitiva de servicio penitenciario con un grupo de operaciones especiales, incluso también personal de las TOE, que eran los que estaban a cargo de la coordinación general de todo el dispositivo, llegaron a la unidad regional para trasladar a la mayor parte de los internos que estaban alojados aquí en Alcaidía un total de 16 internos, de los cuales 3 permanecen aquí en Cañada de Gómez porque son internos que gozan de beneficios, salidas laborales y las deben cumplimentar aquí en la ciudad de Cañada de Gómez y, bueno, una vez otorgado este beneficio no se lo puede retirar, pero el resto de los internos condenados fueron todos trasladados a la unidad 11 en la localidad de Piñero porque, bueno, hay una decisión política de liberar a los que son el personal policial de la custodia de los detenidos que corresponde al servicio penitenciario, así que, bueno, se comenzó con esta tarea ayer en la unidad regional 3 y aquí en la unidad regional 10 y, bueno, calculo que seguirá la misma política para el resto de las unidades regionales, las jefaturas que tienen una gran cantidad de internos. Nosotros aquí en Cañada de Gómez habíamos llegado a un número hasta aproximadamente de 30 internos cuando hay una capacidad que no supera los 20 en nuestra Alcaidía y poco a poco fueron retirándose internos hasta llegar al número que teníamos ayer y, bueno, la mayor parte ya fue trasladada. Bien, bien. ¿Y hoy cuántos quedan de estos detenidos que cumplen funciones laborales? Tres alojados aquí en la Alcaidía de la unidad regional, tres aquí en la jefatura Cañada de Gómez y hay dos detenidos por delitos relacionados con la integridad sexual, no pueden ser alojados juntos los detenidos comunes, ellos están alojados en la localidad de Correa, ellos también permanecen allí porque también tienen salidas, tienen beneficios. Bien, bien. ¿Y porque están separados del resto de la población? Claro, están separados del resto de la población carcelaria, están alojados en la localidad de Correa y también tienen salidas transitorias. Digamos, cuando hablamos de beneficios nos referimos a eso, para que no se me entiendan de beneficios. No, 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 está entendido, ¿eh? Beneficios autorados por la justicia porque entienden que, bueno, ya llevan un tiempo de cumplimiento de la condena, demostraron buena conducta, no hay peligrosidad de que puedan evadirse y como tienen la posibilidad de acceder a un trabajo o incluso para no perder el trabajo que tenían, al margen del delito que hayan cometido, se les otorga el beneficio de la salida laboral.